Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con treinta minutos. Bueno, nos acompaña en este momento en esta mesa de trabajo y le agradezco muchísimo a la del jefe delegacional en Miguel Hidalgo Xochitl Galvez Ruiz. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal? Gusto saludaste a ti y a todo el auditorio. Dándole seguimiento a los temas de los jefes delegacionales, en esta semana hemos hecho un recorrido por las diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo es una de las delegaciones donde tienen un presupuesto medianamente ejercible, sin embargo, el jefe delegacional los castigó mucho este año. ¿Qué has hecho con este castigo y cómo ha superado la situación Xochitl Galvez? Bueno, mira, de entrada acabo de poder transferir 15 millones de pesos de los ahorros que tuve en el primer trimestre de gasto corriente. O sea, fui mucho más estricta en el gasto corriente y esos 15 millones de pesos se van a ir a poder certificar a dos mil personas que se inscribieron en el programa de certificación laboral. Yo no puedo negarle a una persona que tomó la decisión de, en lugar de estar recibiendo la despensa, la dadiva, capacitarse, certificarse, no lo puedo dejar afuera del programa. Tuvo tal éxito la convocatoria, el año pasado certificamos 800 personas. Era un gusto de las personas ver su certificado de plomero, electricista, tablarroquero y mucha gente nunca había terminado nada, ni siquiera la secundaria. Entonces, en este programa se inscribieron tres mil cuatrocientas personas, entonces voy a poder atender gracias a esos ahorros a las mil cuatrocientas personas. Sí me haría falta que nos apoyaran, creo que ahí hay una deuda del gobierno de la ciudad con algunas delegaciones que fuimos sacrificadas, pero estamos saliendo adelante con nuestro presupuesto y ahora que pasaron las lluvias, pues obviamente el drenaje de la Miguel Hidalgo, como de la Cuauhtémoc, de las colonias como tradicionales, ¿no? Imagínate Santa Julia, Tlaxpana, Tacuba, pues todas esas colonias son súper antiguas, los drenajes tienen ochenta años, son de barro, entonces, pues te das cuenta con las lluvias que están rebasados todos sus drenajes, que hay que ser una reparación importantísima, y yo obviamente, pues yo digo, nunca le vamos a ganar al agua, nunca. Creo que la opción sería, pues esta frase famosa sería, make the Nostitlan Grey, ¿no? Sí, o sea, metamos el agua de lluvia abajo, hagamos el gran lago de Texcoco, pero abajo, estamos sacando el agua de lluvia, se está asumiendo la ciudad, y luego no tenemos agua en época de secas, y en época de lluvia nos inundamos. Pero eso tendría que ser, perdón, facultad del jefe de gobierno. Bueno, nosotros. Porque cómo lo harías tú en la Miguel Hidalgo, y cómo lo. A ver, ya lo hice. Así se puede hacer. Pues sí, claro, hicimos una cancha infiltrante, que por cierto, ahorita voy a enseñar el video, subió 80 centímetros en la, en el pleno aguacero, y logramos en dos horas, ya se había infiltrado toda el agua, pero en lugar de mandar mil trescientos metros cúbicos al drenaje, los mandamos al subsuelo. Y esa se puede recuperar vía pozos, ¿no? Se va al pozo, y entonces los pozos se llenan, y podemos tener agua para épocas de seca. Y la diferencia con la que se va el drenaje, es que esa se... Se va para Hidalgo. Y aparte de eso, se excremento. Se contamina completamente, ya no se puede utilizar. Estamos desechando lo más valioso que tenemos, que es el agua de lluvia. Entonces, y con el jardín infiltrante que tenemos en Legaria, que ese lo hicimos el año pasado, que funcionó perfecto, es más, la gente subió videos de decir, efectivamente se inundó igual que toda la ciudad, pero aquí se empezó a infiltrar el agua muy bien, y bajó, y pudimos inyectar a los mantos freáticos. Sin embargo, hay otras zonas ahí en tu misma delegación, estacionamientos hundidos o subterráneos, que se inundaron seis metros, ¿no? Bueno, es que es imposible, a ver, estamos en un valle. Y además que era un lago. Era un lago, pero te digo que make no chicle en Grey again. O sea, estamos en el lago de Texcoco, y hemos luchado contra el agua hace quinientos años, casi setecientos de los aztecas, nada más que los aztecas pues fueron muy inteligentes, y lo que hicieron fue tener canales, ¿no? Y producir en las chinampas, y era más o menos un modelo de ciudad sostenible. El problema es cuando vino el coche, y tapamos los ríos, y los entubamos, y todo el asfalto que está en treinta y dos kilómetros. El asfalto genera calor, y el calor hace que la lluvia caiga totalmente en la zona. Entonces, estamos haciendo cosas a pesar del recorte presupuestal, hemos podido jalar buena cantidad de medidas de mitigación, si no, si los delegados no se robaran las medidas de mitigación de los constructores, se pueden hacer miles de cosas. Por ejemplo, tenemos un edificio en Marina Nacional, muy grande, por cierto, donde se iba a ir los veinticuatro millones a finanzas. Logramos hacer un convenio para que esos veinticuatro millones se aplicaran en cambiar la tubería de agua de la colonia Tacuba. Con esos veinticuatro millones. Con esos veinticuatro millones. Entonces, hemos estado bajando, ahorita vienen los sesenta millones de habilia de Aramiru Zabala. Otro funcionario público se hubiera casi comprado su casita blanca, ¿no? Pues claro, estos sesenta millones que vienen de donación, mira, los de Sedubi me cuidan y yo los cuido, y está chingón, porque así nadie se vuela la lana, ¿no? Pues están echando el ojo uno al otro. Uno al otro, y eso me encanta, ¿no? Este, ahí por ejemplo. Pero te traen ganas, ¿eh? Te andan buscando a ver. Mi marido tiene ganas. No, no, los mismos, los mismos de Sedubi, porque los tienes bien vigilados, se ha visto en la zona. Los tenemos vigilados mutuamente. Yo creo que nos llevamos muy bien con Sedubi. Yo sí me he puesto muy fuerte en el sentido de que antes las medidas de mitigación se iban a otras delegaciones, a otras colonias, y la verdad es que los vecinos ya estaban lo que les seguía de encabronados, porque decían, pues nosotros tenemos que chutar todo el tráfico, toda la bronca de la construcción, y no vemos ningún beneficio social. Entonces, este jardín infiltrante de Granadas, la segunda etapa se va a hacer con una obra de mitigación que está en Ejército Nacional también de la empresabilia. Entonces, ahí vamos a hacer un área verde, vamos a recuperar una calle, toda la calle de Yuridia va a ser con jardín infiltrante. La parte del mercado, vamos a hacer espacios infiltrantes. Ahora en Polanco, tenemos algunas calles ahí por Emilio Castellar y Newton, que se hace un desmadre porque se juntan treinta coches, esa esquina del parque. Entonces, vamos a hacer unos jardines infiltrantes ahí, y los autos se van a ordenar, y vas a tener más áreas verdes. Y además voy a aclarar algo, la palabra desmadre está bien utilizada, es cuando se sale del cauce un río, y en este caso, se está saliendo de cauce la circulación, ¿no? Ya le iba a hablar yo al alcalde de Xochimilco que nos prestaron una chinampas. Sí, porque estaba tremendo, ¿no? Estaba tremenda la inundación, entonces ahí sí yo dije, pues vamos a hacer el mazarín Xochimilco ya. Mira, hace un momento comentaba con Miguel Muñoz, que nos acompaña. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Es mi co-conductor aquí. Nos conocemos hace muchos años Miguel y yo. Sí, ya hace algunos añitos. Miguel, conduce aquí conmigo los viernes, comentábamos que cómo has roto paradigmas del funcionario público y de muchísimas personas. Les voy a hacer el comentario. Llegó Xochimil Galvez a las instalaciones de Avenida Universidad mil doscientos setenta y tres en bicicleta. Echa la raya, como dirían algunos, venía metiéndose entre un vehículo y otro vehículo para poder llegar a tiempo a este espacio, pero no sólo acostumbras a hacerlo en estas ocasiones. ¿Qué tanto usas la bicicleta Xochimil? Yo diría que un ochenta, veinte. Ochenta por ciento de tus traslados. De mis viajes son en bicicleta. Quiero llegar al noventa y cinco. Ahorita venía desde la México Tacuba porque tuve una reunión porque el lunes entra, mañana entra la nueva norma ambiental de separación de basura. Entonces me reuní con los trabajadores de limpia en el campamento cuatro y cinco y pues ahí sí me subí un rato en el coche y me di cuenta que iba a ser imposible. Estaba el circuito parado. Y sacaste tu bicicleta es desarmable. La que viene atrás. Ajá. Se dobla. Ajá. Entonces la traigo en la camioneta, la desdoblo, este. La de Roberto Remes, Roberto Remes tiene una. Ajá. Igualita. Y entonces ya la desdoblé y pórale, vámonos, me hice treinta minutos. De allá para acá. Yo creo que las personas que vienen en coche van a llegar en una hora y cuatro. Y calorías quemadas, ¿cuántas? Pues como doscientas. Que 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 viene, que me viene muy bien, ¿eh? A bajar los kilos de más que tengo. Oye, eh, un ingeniero, ¿cuál es, cuál es, eh, la función real de un ingeniero? Pues mira, crea cosas. Yo creo que la historia de la humanidad y la ingeniería, pues ha estado ligada, pues en la la invención de la rueda, de las máquinas, todo. Procurar el bien, ¿qué? De la sociedad. Han sido los responsables de construir esta ciudad, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en la época prehispánica no tenían el título de ingenieros, pero mientras. Pero su función es la de construir. La de construir. Tú eres ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniera, sí. ¿Y por qué andas demoliendo edificios? Porque hay ingenieros que no cumplen con lo que juramos cuando nos titulamos en la facultad, prometemos que hacer cumplir las leyes, reuniamientos, las normatividades, y la corrupción ha sido una cosa de verdad patética, es muy fácil violar el uso de suelo, que es otra de las cosas. Imagínate que tú compras un predio, haces tus tres niveles, como dice la ley, lleva un gandalla al lado, y se hace cinco niveles, y te tapa todo el sol, y genera un caos ahí en la calle, porque no cabían más que los tres niveles, y la calle es muy angosta. Entonces, hay una corrupción donde pues obviamente estaban metidos notarios públicos, sobre todo el Estado de México, hay una denuncia penal contra un notario público que tenemos por haber escriturado con documentos falsos, el director responsable de obra es el que tiene que verificar que se cumpla con los reglamentos de construcción, entonces él simplemente firma tres, se construyen cinco y nunca va a haber sus obras, entonces hay que demoler. Hemos demolido demolido doce predios. Predios ya, de manera completa o parcial. Ninguno completo, porque nadie tiene derecho a nada, todo mundo tiene derecho a algo. Claro. Entonces cuando llegan a los niveles permitidos, lo que hacemos es que vengan a la delegación, declaren lo que sí se puede hacer, y se llama manifestación de obra construida no ejecutada, y le pones una sanción del cinco por ciento de multa. Del valor de la obra si no la tenían manifestada. Muchos de estos predios ni siquiera tenían manifestación de obra. Acabo de estar en la colonia Escandón, clausuré tres edificios que tenían una mantita y la manifestación era falsa. Pero además, tú estás haciendo las cosas personalmente. Nos vamos a un corte, si me lo permites, y regresamos a platicar. Yo te quiero preguntar, ¿lo estás haciendo por tus pistolas o te estás amparando en la decisión de órganos jurisdiccionales? ¿Te parece bien? Oye, te cuento. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos conversando con Xochitl Gálvez. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con cuarenta y cinco minutos, estamos conversando con Xochitl Gálvez Ruiz, ella es jefa delegacional en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces te iba a contestar como porque se había demolido, ¿no? Sí. Mira, a través de tribunales no hemos podido ganar nada. Por ejemplo, el de Minerio ochenta y ocho, que es el famoso edificio de cuando era candidata, donde vivía el exdirector general de gobierno, David Razú, que viole el uso de suelo en dos niveles y en diecinueve departamentos. Y que decía que además que vivía ahí, ¿no? Sí. Y ni siquiera tenía medidores de luz. Bueno, había derecho a catorce departamentos y se hicieron treinta y tres. Ese edificio ya hay orden de demolición, pero seguimos en los tribunales peleándonos y no ha pasado nada. En cambio, los otros doce edificios que se han demolido, ahorita se acaba de demoler bosques de cerezo, que por cierto, los vecinos no me creían que se iba a demoler. Y a uno le dije, a ver, te apuesto mi casa que se demuele. Ándale, así te la jugaste. Yo le dije, te apuesto mi casa. Casa por casa. Árale. Y entonces ya cuando empezó a demoler, me dijo, ah, pero apostamos en una a escala uno cuarenta, nada de verdad, ¿verdad? Este. Bueno, por lo menos unos tacos que pague. El cuate me dijo, mire delegada, la verdad es que me puedo ir al tribunal y pido una suspensión y sigo construyendo, porque el tribunal les otorga suspensiones casi a todos, de lo contencioso. Pero la respeto a usted y voy a desmontar el edificio, el piso que está de más. Este, él tiene derecho a un sótano y a dos niveles. O sea, has apelado al valor moral de las personas. Totalmente. Y te han respondido. Me han respondido. Yo ahí sí creo que mis usos y costumbres tienen mucho que ver. Nosotros en nuestra comunidad conciliamos. Obviamente hay otros a los que ahora, lo que el siguiente paso, por ejemplo, ahorita de una bronca con alguien de la comunidad judía y voy a recurrir a sus tribunales éticos internos. Voy a mandar una carta diciendo lo que está pasando. Los vecinos están enojadísimos de Sócrates ciento veintisiete, porque este señor está haciendo seis niveles. Según él, levantamos los sellos y ya se iba a pegar a los cuatro que le permitía la ley y en la semana pasada coló un nivel más. O sea que. Me dio la cara de idiota. Ya, ya construido. A ver, hágale como quiera. Exacto. El tribunal me ordenó a levantar los sellos de suspensión porque él ganó una instancia en el tribunal de lo contencioso. En ese lapso construyó esto. Ahorita ya vamos por la revocación porque está violando el uso de suelo y tenemos derecho a revocar. Pero de verdad que los tribunales en ese sentido, pues, son muy protectores del buen derecho. Entonces, en lo que son pedazos o manzanas, se otorgan la suspensión de la clausura que yo hice o de la suspensión. Y estos señores en ese lapso aprovechan, meten a la gente y ya que la gente está adentro, pues, ahora sácame. Entonces, ese es un problema que tenemos y sí creo que algo tiene que pasar, que estos señores tienen que ir a la cárcel. Tenemos que llevar a la cárcel a algunos inversionistas. Así como estamos llevando a la cárcel a gobernadores que se roban el dinero, tenemos que llevar a la cárcel a empresarios que violan el uso de suelo. No hay de otra. Y que además son motor de la corrupción también, ¿no? Porque si no fue con dinero, pues, lo están tratando de hacer al amparo de los recobos de la ley. Mira, hay uno de José Morán 102, a la vuelta de la delegación. Tú pasas ahorita y vas a ver que se están demoliendo los pesos de arriba. Es evidente ya porque se pasaba. Este cuate me dijo que, pues, había negociado con alguien de la delegación, dio dos millones de pesos, no tenía manifestación de obra, la que tenía era falsa, pero estaba a la vuelta de la delegación. Y me confesó, me dije, la verdad yo pagué una iguala para no ser verificado. Y ahí iba a acabar. A alguien de la delegación. A alguien de la delegación. Entonces, esto no pasaría tampoco si los funcionarios públicos de la delegación no estuvieran involucrados. O sea, que la corrupción abarca a funcionarios, a empresarios, a... Es un mal endémico de nuestra sociedad, sobre todo la sociedad mexicana, ¿no? Oye, y yo me preguntaría, si estás actuando por dos vías, una por la vía moral, llegando y negociando con las personas, haciéndoles ver que lo que están haciendo ética y moralmente no es válido, y luego recurres a la justicia que ya te hemos establecida que muchas veces se retuerce. Cuando vemos que vas de manera personal ahí con tu marro y tu cincel a derrumbar los, lo que ya está construido, ¿qué te dice la gente? Bueno, la gente lo celebra porque la gente siente, se da cuenta del abuso. La gente sí lo ve. Por ejemplo, estos niveles que violan, tú ves un piso más, dos pisos más, pues todo el mundo quisiera hacer un piso más o dos pisos más, porque tu terreno valdría más dinero. Entonces dices, híjole, yo respeté el uso de suelo y el de al lado no lo respetó, pues que poca. Pues la gente lo celebra. Además, glacinación, ¿no? Y congestionar el desagüe y el agua y los servicios. Se supone que se dieron tres niveles porque está diseñado los drenajes y los servicios para eso. Entonces hay un cálculo y se tiene que respetar ese cálculo. De hecho, en MIT hay una maqueta muy interesante de las ciudades, donde tú simulas, ¿qué pasa si le metes 20 pisos a cada edificio? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los autos? ¿Qué pasa con el drenaje? Con la basura, ¿no? Porque hay que hacer simulaciones. Eso la verdad es que no estamos tan avanzados en México. Ahora, lo que sí logré es que todos los notarios ahora van a consultar una base de datos que estoy teniendo en línea. ¿Hiciste convenio con ellos? Con los notarios. Estoy por firmarlos, ya tengo el sistema, entonces yo voy a subir toda la información porque a ellos les entregarán mucha información falsa y no tenían manera de verificar si era información legal o falsa. Entonces, ahora van a entrar a mi base de datos de la delegación con una clave y van a poder verificar toda la documentación porque va a estar en línea los documentos. Entonces, aquellos desarrolladores que violen el uso del suelo ya no van a poder vender. Y también he visto que has iniciado una campaña denunciando a aquellos que están actuando mal y pidiendo que no les compren, ¿no? Ah, bueno, pues ya llegó una señora, Constitución 17, el edificio no tenía manifestación de obra. Y el señor ya llevaba construidos la estructura de cuatro niveles, se la aventó, pero en dos semanas, rapidísimo. Y entonces, llegó la denuncia, llego y le digo, no compren Constitución 17 porque no tiene documentación válida. Y llegó una señora el miércoles ciudadano a decirme, yo compré en Constitución 17. Sí. Le dije, pues vaya y vea su casero y dígale que le vendió algo ilegal y demándelo por fraude. O sí se puede llevar a la parte penal. Yo le diría a todos los que quieran comprar de Miguel Hidalgo que se acerquen a la delegación a preguntar si el edificio que van a comprar, bueno, se acaba de pasar con Laguna de San Cristóbal 69. Se vendieron 15 departamentos y no tienen ninguno derechos de haberse construido. ¿Cómo pueden hacer quienes nos están escuchando para acercarse a la delegación o a dónde tienen que acudir para saber cómo está un predio que quisieran comprar o un departamento o una casa? Los miércoles ciudadanos o por Twitter. ¿Vía Twitter? Vía Twitter. ¿Sí les contesto? Sí, 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 contestamos a todos y les damos un folio y pueden... ¿Te das tiempo o tienes gente que te auxilia con todo eso? Tengo gente que me auxilia y en la nochecita yo me meto a ver qué onda. A ver qué pasó. A ver, sí, sí, sí. Para que no te filtren la información porque luego a los funcionarios les generan un cerco. Un cerco que no les permite. Entonces, a los miércoles ciudadanos funcionan muy bien. Yo estoy ahí desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde y ahí están todos mis funcionarios, todos mis directores y también si van a abrir un negocio, pues que se acerquen para ver si tiene uso de suelo. Nos ha pasado que ya invirtieron en el restaurante y resulta que no hay uso de suelo para restaurante. Y están metidos en una bronca porque meten dos, tres millones de pesos para mueblar y arreglar. Nos pasó con el Gorka, por ejemplo, que fue muy chistoso porque los caché en un Periscope, porque daban servicio como clandestino. Entonces hablé por teléfono y estaba fuera de yo del Gorka. Ajá. Y entonces hice una reservación. Ajá. Fue muy chistoso. Y llegaste como investigadora. No, pero me la dieron para el viernes. El otro día te vi en Periscope pidiendo información de un departamento que se vendía en los departamentos. Ah, definitivamente. Y cuánto costaba. Y ahí estabas enfrente de ellos, ¿no? Exacto, ese no tenía uso de suelo. Ajá. Y ya lo clausuraron. Ya lo clausuramos, ¿no? Oye, veo que has trabajado mucho en esta parte de regularizar las construcciones del tema del agua, la vialidad, la parte de comunicación. Ciclovías ahí en la delegación. ¿Qué fue lo que sucedió con presidente Mazarik? Vi el otro día un Periscope de Obdulio Ávila Mayo que está trabajando contigo y retirando puestos de ambulantes en la vía pública. ¿Cómo va este tema? Mira, siempre, ese es otro problema que yo también tengo. Porque, por un lado, traigo un problema en Monte Atos y Prado Norte, donde un cuate vendió los puestos en un millón de pesos. ¡Ándale! Un tal polio. Un millón de pesos. Un millón de pesos. Y ya que los vendió un buen día. Pero vendió el puesto y no la vía pública. Me imagino el espacio donde estaba sentado no es de él. Vendió el espacio. ¿Cómo va a ser posible? En un millón de pesos. Y entonces llegó un momento en que se le antojó regresar. Y entonces a la que se lo vendió dijo, oye, pues yo soy la dueña de aquí, están todos los pagos que te di. Entonces, yo le revoqué el permiso. A ver, hiciste mal uso del permiso, va para atrás. Se fue al tribunal y le otorgan una suspensión. Me habla el vecino y me minta la madre. Porque ahí está el puesto. Y ahora está doble, porque antes había uno, ahora hay dos. Es muy complicado porque la gente cree que es suya la calle. Y lo que no se dan cuenta los ambulantes, y yo le decía a una señora, justo la que está en Sierra Leona, usted llegó con su comal, hacía sus quesadillas y todo estaba perfecto. Y los vecinos la toleraron, la veían hasta con simpatía. Pero después crecieron los hijos, vino la nuera, el yerno, y eran tres camionetas, vendían comida, y era un desmadre, Sierra Leona. Entonces, el problema es que el ambulante le empieza a ir bien y entonces va creciendo y trae a la familia, al primo, al sobrino. ¿Cómo llevarlos para que entren al mercado formal? Porque el ambulantaje se ha dado en aquellas personas que no tienen la posibilidad, obviamente, de poner un negocio formal. Pero eso está llegando a que la ciudad colapse y cada vez peor. ¿Cómo hacer para llevar? No, mira, yo lo que he estado haciendo es buscar diferentes mecanismos para insertarlos en los mercados públicos. O sea, los mercados públicos se vaciaron porque los ambulantes salieron a la calle. Exactamente. ¿No? Entonces, hay que volverlos a los mercados públicos, hay que cobrarles más caro. O sea, si hay un permiso en la vía pública, pero que cueste caro. Para que no les sea tan rentable. Para que no les sea tan rentable estar afuera. Y puedan generar, obviamente, negocios formales que apoyen con impuestos a la ciudad para dar los servicios que se necesitan. Xochitl Galvez, vuela el tiempo en esto de la radio. Me gustaría invitarte la próxima semana, si tienes tiempo, o tú me dices, para que platiquemos con la audiencia, conversemos con ellos y que conozcan qué es lo que se está haciendo en tu delegación. Los invito a que vengan a ver los jardines infiltrantes y además podrían proponer sus presupuestos participativos en sus colonias. Hay que revisar el suelo, no en todos lados se puede hacer, pero es una buena idea infiltrar agua de lluvia y pues hay que hacer muchas cosas. Les agradezco mucho el favor de la atención a Xochitl Galvez haber estado con nosotros. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.